Tan fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. No es cantante. Y aunque me duela ver tu foto, te entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, ya no y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi mala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no me voy, no me voy, no me voy.